El mundo desde el aire A continuación Maryland De Ocean City a Fort McEnry Nuestra jornada comienza En el famoso complejo vacacional De Ocean City Cruzando la península Nos detendremos en el pueblo pesquero De Crisfil Conocido como la capital mundial del cangrejo En la orilla contraria A la bahía de Chesapeake Se encuentra la histórica Semeris City En su día capital del estado De regreso al mar Admiraremos los densos humedales Del refugio natural de vida silvestre Blackwater Nos dirigiremos después a St. Michael's Que tras la guerra de la independencia Empezó a ser conocida como la ciudad Que engañó a los británicos Rumbo al norte Visitaremos la actual capital de Maryland Anápolis Sede de la Academia Naval de Estados Unidos Concluiremos nuestro viaje En Fort McEnry Cuya bandera marcó el nacimiento Del himno nacional de Estados Unidos Esto es Ocean City Ubicada en la costa atlántica de Maryland Sus 16 kilómetros de playa Reciben a casi 8 millones de visitantes Todos los años Durante dos siglos Ocean City fue un pequeño pueblo pesquero Hasta el boom del turismo de 1870 Las casas en primera línea de playa Pronto se alinearon junto a la costa Pero la mayoría de esas primeras edificaciones Fueron presa de huracanes o incendios Pero no todos los actos de la naturaleza Han sido negativos Una gran tormenta en 1933 Arrasó la costa y creó una nueva ensenada Generando nuevas oportunidades inmobiliarias Y de ocio Además de establecer a Ocean City Como destino de pesca recreativa de primer nivel Para vivir emociones sin peligro de mojarse Trimper's Amusements Ofrece atracciones a los visitantes Desde 1912 El muelle de la ciudad Creció gracias a la colaboración De tres propietarios de hoteles cercanos Hasta convertirse en una zona De cuatro kilómetros de hoteles Tiendas y restaurantes Dejamos el bullicio de Ocean City Para adentrarnos en la sutil belleza Del parque costero de la isla Asatig Este ecosistema protegido Comprende más de 65 kilómetros De playas de arena blanca Estas islas sirven de refugio Para la alimentación y el apareamiento De más de 320 especies de aves migratorias Nuestro siguiente destino Es comúnmente conocido como La capital mundial del cangrejo Crisfield Famosa por su apreciado cangrejo azul La ciudad es un importante proveedor de marisco En 1854 Un estudio científico descubrió Una gran cantidad de bancos de ostras En las aguas de la costa Cuando el ferrocarril se completó 12 años después La ciudad cambió para siempre Gracias a una nueva accesibilidad Al mercado de mariscos Crisfield pronto se convirtió En la mayor productora de ostras De Estados Unidos Y en 1904 Era la segunda ciudad de Maryland Para acomodar el crecimiento Conchas machacadas y compactadas Se usaron para rellenar las marismas Aún existen amplias zonas de la ciudad Sobre estos cimientos construidos por el hombre En su auge En 1910 La aduana registró El mayor tránsito de veleros De Estados Unidos Esta pequeña cala Fue famosa entre los primeros marineros Y lobos de mar Al ofrecer protección Contra el mal tiempo A 16 kilómetros de la costa Encontramos otra zona famosa Por su belleza Y abundancia de vida marina Smith Island Se compone de 3.200 hectáreas De archipiélago pantanoso El pueblo de Iul De 400 años de antigüedad Situado al norte Es la mayor De las tres pequeñas ciudades De las islas Tiene una población De 240 habitantes Y solo puede accederse a ella Por ferry Smith Island Es la única isla habitada De Maryland A pesar de su limitada accesibilidad El turismo de lujo Ha ganado terreno En los últimos años En esta pequeña Y aislada comunidad Los casi 5.000 visitantes anuales Aprovechan la temporada alta Del cangrejo Generando un gran cambio Para los residentes Los visitantes Se sienten atraídos Por su belleza natural Y la originalidad De estos pueblos pequeños Como generaciones De pescadores anteriores Nos dirigimos ahora Al corazón De la bahía De Chesapeake El impacto De un cometa Glaciares Y otras actividades Geológicas A lo largo De decenas De millones De años Han tallado Las grandes ensenadas Y penínsulas De la bahía En uno De esos fragmentos De terreno Flanqueado Entre la bahía Y el río Potomac Encontramos El parque estatal Point Lookout Durante la guerra civil Americana Más de 52.000 soldados Confederados Fueron retenidos En una prisión Ubicada en estos terrenos Nuestra jornada Nos se lleva ahora A seguir el río Potomac Junto a la gran colección De arroyos Y ensenadas Estas arenas costas Exhiben pruebas De la historia Agrícola De la zona El tabaco Fue en su día La base De la agricultura Pero hoy El maíz Y la soja Son las cosechas Predominantes En Maryland En una región Tan rica En historia Colonial Uno de los enclaves Más importantes Del estado Es St. Mary's City Este lugar Es hoy Un museo De historia viva Reconstruido Con mimo La ciudad Más antigua De Maryland Fue en otro tiempo La primera capital De la colonia Fue abandonada Cuando la capitalidad Fue trasladada A Nápoles En 1695 Sus restos Permanecieron Ocultos Bajo los campos De cultivo E intactos Durante 300 años El resultado Es un yacimiento Arqueológico único Que ofrece Una singular mirada A la vida americana En sus primeras etapas La colonia De Maryland Se estableció En el apogeo Del conflicto Entre protestantes Y católicos El primer gobernador Fomentó La libertad religiosa No declarándose Ninguna religión oficial Idea muy progresista Para la época La cercana St. Mary's College Ha sufrido Varios cambios Comenzó Como un internado De chicas En 1840 Y hoy Es una de las primeras Universidades Públicas Del país Situada en la orilla Oeste De la bahía De Chesapeake Encontramos Una aportación Más reciente A la historia De Maryland La estación Aeronaval De Pataxen Se trata De un complejo De 2500 Hectáreas Que se extiende A lo largo De 20 kilómetros De costa Hasta la desembocadura Del río Pataxen Aquí se encuentra La sede De la escuela Naval De pilotos De pruebas Así como Varias instalaciones Dedicadas a pruebas De aviación naval Y desarrollo Tecnológico Más de 140 Tipos distintos De aeronaves Tienen su base Aquí La base Realiza una media De 200.000 Operaciones aéreas Al año En un espacio Aéreo controlado Que se extiende A lo largo De 13.000 Kilómetros Cuadrados A pesar Del ocasional Ruido De los reactores Las costas De la bahía De Chesapeake Están abarrotadas De tranquilos Hogares Y barrios Nada que ver Con el oscuro Pasado De la bahía Los piratas Surcaron Estas aguas A lo largo De casi 200 años El primer acto De piratería Registrado Tuvo lugar En 1635 Y las incursiones Continuaron A lo largo De los siglos XVII y XVIII Aunque los piratas Ya no son motivo De preocupación Para los marineros El mar Ocasionalmente Da algunas sorpresas Como este Misterioso Barco a vapor Destrozado Por las balas De los cañones Este navío El American Mariner De la segunda Guerra Mundial Sirvió durante 40 años Como blanco Para misiones De entrenamiento Con el tiempo El barco Se unirá A su predecesor Que permanece Hundido Bajo el agua Nuestro viaje Continúa A lo largo De la orilla Este de la bahía Hasta el refugio Natural de vida Silvestre Blackwater Establecido En 1933 Comprende 10.000 hectáreas De densas marismas La zona Es un lugar Clave Para el descanso De patos Y gansos En su viaje Por el corredor Migratorio Conocido como La ruta Atlántica Al menos 50.000 aves Se refugian aquí Durante el mes De noviembre Las granjas De pieles Tuvieron su auge En el siglo XIX Gracias a la abundancia De rata almizclera Pero hace ya tiempo Que desaparecieron Junto a amplias Zonas Boscosas Los esfuerzos Se centran ahora En la plantación De nuevos árboles Y en la reforestación De la zona Y aunque estas marismas Ofrecen hoy Refugio a la vida Silvestre En su día Fueron refugio De esclavos fugados Harriet Tubman Es una de las mujeres Más admiradas Y queridas De la historia De Norteamérica Nació esclava En la zona De Blackwater En 1822 Y escapó De la esclavitud Con 27 años Arriesgó su vida Ayudando a un sinfín De personas A escapar Por rutas secretas De casas francas Y senderos ocultos Es conocida Como el Moisés De su pueblo Harriet Tubman Vivió cerca De Backtown Un pueblo próspero A mediados Del siglo XIX La tienda Del pueblo De Backtown Vivió su primer Acto de rebeldía La historia Dice que Alrededor de 1835 Tubman Se encontraba En el exterior Del edificio Y se negó A ayudar A un capataz Que intentaba Reducir A un esclavo Fue violentamente Atacada Y recibió Un golpe En la cabeza Que le fracturó El cráneo Con secuelas Que arrastró Toda su vida Con el tiempo La tienda Fue abandonada Pero en los últimos años Ha sido cuidadosamente Restaurada La vida En la bahía De Chesapeake Ha estado marcada No solo Por el mar Sino por la amplia red De 100.000 ríos Y arroyos Que recorren Su cuenca El área Se extiende 165.000 kilómetros Cuadrados Por seis estados Además de la variabilidad De este entorno natural La actividad humana Ha tenido un gran impacto En la costa El descubrimiento De utensilios Antiguos En el lecho marino Que datan De hace 10.000 años Sugiere que en el pasado Gran parte De lo que vemos ahora Fue tierra Habitada Por nativos Pero cuando Los colonos Europeos Llegaron Hace 400 años Trajeron con ellos Prácticas agrícolas Que implicaron Despejar Grandes áreas De vegetación No solo Hicieron la costa Vulnerable A la erosión Sino que Permitieron El avance De corrientes Procedentes De terrenos Elevados Que pusieron En peligro Muchos ríos Y humedales Hoy Más de 2.000 kilómetros De las orillas Costeras De la bahía De Chesapeak Están sometidas A la erosión Y otros 5.000 Pueden estar En peligro Los hábitats Naturales Que ofrecían Las marismas Entre el mar abierto Y el interior También se han visto Afectados Por la agricultura Se calcula Que la mitad De los humedales De Maryland Han desaparecido En su mayoría Por la explotación Agrícola Una mayor Concienciación Durante los últimos 30 años Ha promovido Esfuerzos Coordinados Entre el gobierno Y grupos Conservacionistas Hoy se llevan A cabo Varias medidas Para el control De la erosión Con el fin De proteger Estas costas Oculto Entre las islas Encontramos El famoso Destino Vacacional De St. Michaels Hoy Este tranquilo Y apacible Complejo Esconde sus orígenes Como centro De comercio De cultivadores De tabaco Y tramperos A mediados Del siglo XVII St. Michaels Es el lugar Elegido Por los aficionados A la navegación Una de las atracciones Más populares De la ciudad Es el Museo Marítimo De la Bahía De Chesapeake Su colección De 85 navíos Es una de las más Grandes E importantes Del mundo En el museo También encontramos El faro Hooper Strait Construido En 1879 En los siglos XVIII Y XIX La economía De St. Michaels Se basaba En la construcción De barcos Y en el procesamiento Del marisco Pero en los últimos Treinta El turismo Se ha convertido En la principal industria Se calcula Que 100.000 personas Visitan la ciudad Cada año Para relajarse Y disfrutar De la rica historia De la ciudad Vivió un momento Decisivo Durante la guerra De 1812 Entre Estados Unidos Y Gran Bretaña Anticipándose A un ataque Los residentes Colgaron faroles En los árboles Lejos de la ciudad Que permaneció A oscuras Haciendo que los británicos Malgastasen Su artillería St. Michaels Desde entonces Fue conocida Como La ciudad Que engañó A los británicos El transporte marítimo Ha sido parte Fundamental De la vida Aquí Navegar Era la única Manera De cruzar Hasta la construcción Del puente De la bahía De Chesapeake Que vemos ahora Cuando en 1952 Se abrió el paso De 6 kilómetros Y medio Se convirtió En la estructura De acero Sobre el agua Más grande Del mundo En 1956 Más de un millón De coches Cruzaron La tan esperada Vía pública Pero a medida Que aumentaba El tráfico Quedaba patente Que era necesario Un puente adicional El tramo oeste Se completó En 1973 En los años 90 20 millones De coches Atravesaban Cada año El doble puente Hace un siglo Este puente Solo era Un sueño lejano La especulación Sobre un posible puente Comenzó En 1880 Pero el primer Informe oficial Fue encargado En 1907 Año tras año Los planes Se iban al traste Por culpa De sucesos Inesperados El crack Bursátil De 1929 Y el estallido De la segunda Guerra mundial Fueron la causa De significativos Retrasos Finalmente Tras una presión Mayor En 1947 Se encomendó Su construcción A la comisión Estatal De carreteras Hoy Una media De 1500 Vehículos Por carril Cruzan el puente Cada hora Un domingo De mayo Uno de los tramos Se cierra Al tráfico Para el paseo Anual Del puente De la bahía De Chesapeake Que celebra El mayor Proyecto De la historia De Maryland Los peatones Recorren Los 6 kilómetros Y medio De esta maravilla De la ingeniería Para disfrutar De las espectaculares Vistas De la bahía En la distancia Vemos la ciudad De Anápolis Nuestra próxima parada Tiene la distinción De alojar Dos de las mayores Instituciones Del país Esta es la Academia Naval De los Estados Unidos Las primeras clases Se impartieron aquí En 1845 Cuando solo era Un pequeño puesto Militar Las viejas Estructuras De madera Fueron reemplazadas Por grandes edificios Neoclásicos Un buen ejemplo Es Bancroft Hall La residencia De estudiantes Más grande Del mundo El vestíbulo Principal Se construyó Entre 1901 Y 1908 Ocho kilómetros De pasillos Conectan Las 1700 Habitaciones De la residencia La primera clase De la Academia Naval Estuvo compuesta Por 50 guardiamarinas Y 7 profesores Hoy La institución Tiene más de 4.000 estudiantes En un campus Que ocupa Casi 140 hectáreas Y a solo unas manzanas Encontramos la segunda Gran institución El edificio De la legislatura Estatal De Maryland La ciudad De Annapolis Data de alrededor Del 1600 Y fue diseñada Con un sistema Europeo De calles Radiales Y estrechos Callejones La casa Del gobierno Es la más antigua Aún en uso Y su cúpula De madera Es la más antigua Y grande De Estados Unidos La construcción Comenzó En 1772 Pero sufrió Una serie De retrasos Como la guerra De independencia Y al menos Un huracán Transcurrieron 25 años Hasta que fue Completado En 1797 Hoy El complejo Engloba 26 edificios Incluyendo La casa Del gobernador Esta mansión Ha sido La residencia Oficial Del gobernador De Maryland Desde su construcción En 1870 La vivienda Fue diseñada Como casa De campo Georgiana El estilo De moda En la época Más al norte Encontramos Otro tipo De historia Puede Que esta planta No sea tan elegante Como la anterior Visita Pero la influencia De la Bethlehem Steel Corporation En el pasado De Maryland No es menos Importante En su día Fue la segunda Mayor compañía De acero De Estados Unidos Se ubicó En la orilla Este De la bahía De Chesapeake Junto al río Potapsco En un lugar Elegido Por su posición Estratégica Cercana a varios Cruces ferroviarios Clave Alrededor De 1860 El boom Ferroviario No parecía Dar síntomas De aminorar Y la planta Fue construida Para abastecer La creciente demanda De acero Para vías férreas Las ventas Siguieron aumentando Durante la primera mitad Del siglo XX La construcción urbana Y los contratos militares Alimentaron el éxito De la empresa Cuando Estados Unidos Entró en la primera guerra mundial Bethlehem Steel Se había convertido En la tercera compañía Industrial De la nación Pero los problemas Se vislumbraban En el horizonte Después de casi Un siglo De producción De acero Una larga huelga A finales De los 50 Abrió la puerta A la competencia exterior La compañía Nunca se recuperó Del todo El crecimiento Se detuvo En los años 60 Y en los 80 La compañía Se vio obligada A hacer despidos Masivos En esta planta Solo permanece activa La división De explotación El vacío económico Dejado por la caída De este gigante Industrial Se dejó sentir En toda la región Continuamos viaje Encontrando un cambio Económico Más brillante En la bahía De Chesapeake El puerto De contenedores De Baltimore Es la terminal De contenedores Más activa De la costa Atlántica Norte Con una media De 37 Contenedores Por hora Es uno De los 15 Mejores De su clase Del país 300 años Han pasado Desde que Baltimore Comenzó a exportar Tabaco Trigo Y harina El negocio Decayó En los años 80 Pero ha repuntado En los últimos años Un concurrido puerto Que sirve Como prueba De la dependencia Marina De Maryland Para su desarrollo Económico Y por último Ninguna visita A la bahía De Chesapeake Estaría completa Sin adentrarnos En el histórico Fort McEnry Uno de los mejores Ejemplos De fortificaciones Costeras De Estados Unidos Completado A principios Del siglo XIX Fort McEnry Está asociado Con el evento Que tuvo lugar Durante la guerra De 1812 Con la ciudad Preparada Para un ataque Inminente El oficial Al mando Solicitó Una bandera Tan grande Que los británicos Pudieran verla A distancia Su deseo Fue cumplido La gran bandera Que se hizo Sobre Fort McEnry Medía 9 metros De altura Y 13 de ancho El bombardeo El bombardeo De forma Kenry Comenzó El 13 de septiembre De 1814 Un joven abogado Y poeta De nombre Francis Scott Key Presenció el bombardeo Desde un buque Británico Cercano Al amanecer El joven Conmovido Por la visión De la gran bandera Que seguía ondeando Sobre el fuerte Se sintió inspirado A escribir un poema Describiendo Su experiencia Este poema La defensa De Fort McEnry Sería renombrado Más tarde Como La bandera Tachonada De estrellas Con su propia música Más de un siglo Después De quedar plasmadas En papel Aquellas palabras Fueron adoptadas Como himno nacional En 1931 Todos los días Se hizo una réplica En honor De las barras Y estrellas Que conmovieron Al joven poeta Cuyas palabras Perdurarían En el tiempo Para inspirar A una nación Para nosotros Es el lugar ideal Para finalizar Nuestro viaje Y estrellas Y estrellas Gracias.